Me encanta la casa. Tiene muy buen gusto tu abuelo. La decoré yo. ¿Vos? Sí, es un hobby que tengo. Me dijiste que te gustaba la onda minimalista. Pero eso para mí. A mi abuelo se la decoré a su gusto. Y pensar que todo esto va a ser tuyo. O sea... ¿Qué me vas a decir que no te importa? ¿Vos querés saber lo que realmente me importa? ¿Qué? Vos. ¡Ay, mira quién vino! La fiera. La fiera. ¡Precioso! ¿Qué precioso? ¿Qué, no te gusta? Sí, sí, me encanta. Venga para acá, venga con el tío. Qué lindo. No sabés cómo jugábamos cuando éramos chicos. ¡Me volví! ¡Me mordió! ¡Rata apestosa! ¡No, pará, que se escapa! ¿Por dónde? Por allá, mirá. ¡Uy, mi abuelo me mata! ¡Petoso! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡No! Gracias por ver el video.